El chiqui secretario oyó la historia muy asombrado Y dijo que era la primera vez que se realizaba una hazaña semejante en el país Me felicitó por tener un elefante tan inteligente Felicitó al capitán por tener un bombero tan valiente Y no tuvo más remedio que felicitar al comisario por tener un loro tan verde Sí, porque el comisario ya estaba a punto de hacer pucheros Porque no lo felicitaban a él también El chiqui secretario dijo que los viajeros eran un orgullo para la patria Y le aconsejó al intendente que le pusiera el nombre Dailan Kivki A alguna esquina, plazoleta, paseo público o vereda de Buenos Aires Bueno, dijo el chiqui secretario Yo no tengo ningún inconveniente de poner a disposición de ustedes un helicóptero Para que recorran el cielo en busca de los viajeros prófugos Pero como es posible que hayan atravesado ya las fronteras del país Y estén volando por el cielo de Chile o de otra república hermana Sería conveniente alertar a las embajadas de los países limítrofes Resumiendo, a los 5 minutos ya estábamos todos viajando en omnibus Rumbo a las embajadas de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y por si acaso Perú Los embajadores se mostraron muy interesados en el caso Y dijeron que si Dailan Kivki y su piloto eran encontrados por casualidad Sobrevolando el cielo de sus respectivos países Serían devueltos a la Argentina con todos los honores posibles y sin pagar derechos de aduana Un momento pues, dijo uno de los embajadores Se nos olvida algo muy importante ¿De qué nos olvidamos señor embajador? Pregunté yo un poco alarmada ¿Y si están volando sobre el mar? ¿Eh? ¿Y si se caen al agua? Tenía toda la razón del mundo Existía la posibilidad de que Dailan Kivki y el bombero se cayeran al agua sin traje de baño ni salvavidas Es cierto, dijo el chiquitisecretario de aeronáutica ¿Cómo no se nos había ocurrido? Tenemos que tomar el omnibus inmediatamente rumbo al ministerio de marina y pedir barcos de salvamento Y allá nos fuimos todos en comitiva oficial Abría la marcha el capitán de los bomberos revoleando su hacha y con la manguera enrollada en el cuerpo como una serpiente Detrás iba el chiquitisecretario de aeronáutica con los brazos abiertos como si fuera un avión y haciendo ruido de motor con la boca Lo seguía el intendente revoleando las llaves de Buenos Aires Y detrás iban en este orden, si no me equivoco El embajador de Brasil tocando las maracas y bailando el samba El embajador de Bolivia bailando el carnavalito El embajador de Uruguay bailando el candombe El embajador de Paraguay chupando una naranja y bailando la polca El embajador de Chile zapateando una cueca El embajador de Perú cantando un guainito a grito pelado Y al final yo, muerta de vergüenza de pensar que un simple elefante pudiera causar tanto escándalo por la calle Llegamos al ministerio de Marina y nos atendió un almirante barriga picante Todo de blanco que parecía recién bañado en leche, tiza y almidón Le contamos el caso y nos escuchó con mucha atención mientras fumaba su pipa y nos llenaba de pompas de jabón El almirante llamó por muchos teléfonos, se rascó la oreja Y por fin poniéndose de pie sobre el escritorio pronunció el siguiente discurso Señores embajadores y otras personalidades aquí presentes Este ministerio no tiene inconveniente en poner a disposición de ustedes Varias unidades de la Marina de Guerra Para que colaboren en un eventual rescate de los viajeros Pero, dado que los usodichos viajeros pueden haberse embarcado en un viaje de tipo espacial Les recomiendo primeramente localizarlos desde el Observatorio Astronómico de La Plata Yo me caí sentada de la desesperación Pero debí reconocer que el almirante tenía razón Había que mirar todo el cielo con telescopio Y tratar de localizar a los viajeros antes de seguir adelante con los trámites El almirante se ofreció muy amablemente a acompañarnos hasta la ciudad de La Plata Y esta vez, él encabezó la comitiva Salimos todos marchando por el centro Y llamamos tanto la atención Que se nos unió mucha gente De modo que cuando llegamos a Constitución Parecíamos la multitud que sale los domingos de la cancha de boca El comisario, a fuerza de silbato, palo y guantes blancos Consiguió alejar a los curiosos Y por fin subimos al tren Ya iba a arrancar Cuando el capitán nos contó a todos Y comprobó que faltaba uno Faltaba nada menos que el chiquitisecretario de aeronáutica Que como era muy bajito Se había extraviado en la multitud Fue corriendo a buscarlo Y lo trajo de una oreja Subieron cuando el tren ya estaba en marcha Pero esto no era más que el comienzo De nuestras contrariedades